El senador Ricardo Monreal celebró la declinación del Partido Verde Ecologista de México en Coahuila, para sumarse al candidato de Morena a la gubernatura del Estado, Armando Guadiana. Sin embargo, consideró que no es suficiente para ganar la contienda, por lo que hizo un llamado a la dirigencia del Partido del Trabajo a sumarse a Morena para lograr la alternancia política en esa entidad. Ojalá y en estos cuatro días que restan del proceso electoral para realizar los actos proselidistas pueda el Partido del Trabajo dejar a un lado la aspiración personal y sumarse a la candidatura de Morena, señaló Monreal luego de dar a conocer que este sábado los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México anunciaron su declinación para respaldar al candidato de Morena, Armando Guadiana.